Es Lakovic, Lakovic para Juan Carlos Navarro, Navarro quiere penetrar, mete muy bien la mano de Antonio Bueno, el contraataque ahora de Josef Frank, Frank se frena, se le da Bogdanovic que se juega al triple, no entra, es muy rebote, se colgó Boniendón, 4 puntos para él, 23-33, Taker, con Josef Frank, el bloqueo es de Antonio Bueno, Frank, Frank se va para adentro, se le da Bueno, recorrer Grimao, Máxima diferencia del Riga al Barça, 23-38 Balón de Berto, lanzamiento de 3 Otra vez la máxima de los de Xavi Pascual, Josef Frank, se va para adentro, se le queda Sonseca, lanzamiento de Sonseca, canasta Se busca hueco, Jordi Trias no va a poder anotar, el rebote para Edurne de Sonseca Josef Frank, quiere correr el menudo base Bogdanovic, se busca hueco, se le da a Sonseca Y Frank organiza jugada Bogdanovic Recibe Trinkovic, se va para adentro Trinkovic, balón abierto ante Frank Vázquez, apunta de recuperar el Riga al Barça, 4 segundos Trinkovic, la desesperada, no Pero el rebote es para Edurne de Sonseca, el corte de Josef Frank que convierte Cinco puntos ya para Josef Frank 30-41, y ahora el tiempo a muertos de Xavi Pascual Porque el DKV está encadenando Un buen momento 41 Riga al fútbol club El segundo, también Lo anota el pescador Pete Michael Luka Bogdanovic Josef Frank Bloquea Bogdanovic Sigue Josef Frank Antes está Terence Morris Frank con el balón Frank se busca hueco Frank se le da a Trinkovic Hay falta de Víctor Sada Falta de Víctor Sada Será la primera del base Muy pocas faltas Libres Juan Carlos Navarro Vera Tomás Luka Bogdanovic El que recibe Josef Frank Ha disfrutado prácticamente todo el segundo periodo Bogdanovic se va a jugar el triple Se sale De dentro recupera el rebote por Nindong Víctor Sada para Terence Morris A punt de perderla Recupera Josef Frank El contraatac ahora del DKV Simentut Frank, 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 Frank Intimidado Josef Frank Frank Ante el Víctor Sada Quien es penetrar Josef Frank Canasto de la perla verde y negra Josef Frank Y el mate Del jugador del DKV Juventud 48'6-35 Recupera Ahora el rol de Ricky Rubio Josef Frank Frank con el balón Frank Y el Liu por el cofí Showtime Showtime en Badalona Sigue abierto de 10-1 Basile de 3 No Rebote para Josef Frank Quiere correr Josef Frank Se frena ante Ricky Rubio Frank que se va Frank que la tiene que soltar Frank que lanza No puede notar El rebote para el mismo Le presiona Ricky Sigue Frank Le saca el ole al público Jugón Josef Frank Pere Tumas Se va para adentro Pere Tumas Falta de Pinn Michael Erathem Lorbeck Vemos la última jugada Alen Coffey Ante Frank Vázquez Frank Para Clay Taker Taker Se frena Lanzamiento de Taker No va a entrar El rebote para Frank Vázquez Ricky 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 con el balón Se para adentro Ricky Ricky se la regala Sué Frank Contraataque de Frank 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 con el balón Frank la abre para Luka Vontalo Viste 3 Es lo Y ahora hay falta De